Bueno, sí ha extendido el Hot Sale. Sí, sí, un Hot Sale raro. Sí, un Hot Sale que te digo... El Hot Sale se convirtió en Hot Week. Sí, se extendió, se extendió. Porque Niki también se sumó, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, 80 empresas se sumaron nuevas a raíz del éxito del año pasado. 80 empresas nuevas en este Hot Sale. Pero tenemos, por ejemplo, el producto más vendido. Tenemos algunas placas. Déjame adivinar. A ver. No, no voy a mí. No importa, yo cerré los ojos, chicos. Ojos con que no ven corazón, que no sientes cucarachas que manda. A ver, ¿qué se te ocurre, Maru? Leí la rutina. Tampoco la leí. Quiero adivinar. Veo un televisor. No. No. Lava ropa, tampoco. No, Maju. El kilo de azúcar es uno de los productos más vendidos. Vendidos, el más vendido en este momento. 47.795 unidades de kilos de azúcar con un 10% de descuento. O sea, 22,50. Está barato porque el kilo de azúcar está a 35, el más barato. Y si no, hasta 40, 40. O sea, que la verdad que valía la pena. No se vence, así que uno podía aclarar y ahorrar en azúcar. Y haces un dos por uno con el asunto y el hot sale. Bueno, pero tenemos más información del hot sale. Las mejores ofertas están en alimentos, que son de un 35% aproximadamente el descuento. ¿Qué pasa? Dentro de estas 80 empresas que se sumaron, está lo que yo te digo, están los supermercados. Fue novedosa la incorporación de alimentos al hot sale. Y quienes pueden comprar y estoquearse algunos productos en este escenario de inflación suman. Por otro lado, tenés la contrapartida. Se agotaron los pasajes a Nueva York también. Bueno, porque allá... Te compró azúcar, pero te compró pasajes a Nueva York. Pero vos sabés lo que sale en el azúcar de Nueva York, nena. Dos más. Y la O, el otro punto que siempre es muy interesante del hot sale, son las ofertas en cuotas. Porque el 61% de la gente, más justo, compró en cuotas. Aprovechó las cuotas. Porque en realidad, en muchas cosas, yo que me vengo necesitando un par de cosas, se te quema todo en tu casa. Sí. El horno, que viste, que viene con una vinilla. Y decís, bueno, qué suerte, ¿no? Que habrá explotado. ¿Compraste algo? Estuve comparando precios y no había diferencia. Precios sí había diferencia en las cuotas sin interés. Y los descuentos eran muy pequeños en los electrodomésticos. Bueno, pero a 10, pero a 12 meses. Claro, pero a 100 mensual, en inflación, depende en qué. Porque como siempre, hay productos que están remarcados dos días antes de que inicie el hot sale, pero también hay productos que realmente vienen en el descuento. Entonces la pregunta es, ¿es una engaña pichanga? No, no es una engaña pichanga. Viene funcionando, es algo que hace crecer el comercio electrónico en la Argentina. Viene funcionando muy bien. Hay que tener tiempo también para comparar. El comercio electrónico, pero está diciendo que fue el azúcar. Pero se compró por internet. Pero me queda una duda. ¿Vos compró el azúcar por internet? Después, ¿la tenés que ir a buscar al supermercado? No, te la mandan. Bueno, tenés distintas formas de acuerdo con el envío. Sí, en realidad se envía con el envío. Perdón, si compras dos kilos de azúcar no creo que te la manden a tu casa. Pero los gastos de envío son muy caros después, porque en el caso de que compres comida, que es lo típico que uno va a poder comprar. Bueno, depende. Si compraste únicamente un kilo de azúcar o si hiciste una compra grande en ese supermercado. Porque lo que pasa es que estaba participando en el supermercado. Para electrodomésticos o pasajes, lo que preguntaba recién Carla, lo importante es, antes de que empiezan estas promociones, que cada vez hay más en la Argentina, hay que chequear el precio antes. Claro. Hay que ver el precio antes. Lo que pasa es que en el caso de Nueva York se llegaron a vender pasajes a 500 dólares. Bueno, pero perdón. Pasajes a Nueva York costaban 22 mil pesos. Exactamente. Los pasajes a Nueva York a 500 dólares se vienen ofreciendo hace bastante tiempo. Sí, pero 22 mil pesos que es lo que salió un pasaje a Nueva York hace cinco años. Claro, que es barato para el que puede comprarlo, pero después, acuérdate que el dólar está hasta 50. Sí, pero hay plataformas, hay algunas plataformas locales, o bueno, ya son latinoamericanas, que te especifican la deuda. Después te ponen un plus sobre ese valor final, te lo especifican, le ponen un plus, y te lo dan en dos y cinco. ¿Qué tecnológica que es? ¿Qué tecnológica? O sea, no lo compraste. Sí, averigüé. Bueno, por supuesto no me alcanzó. A ver, por supuesto estamos todos acá. Mira, acá tenemos en el fondo los alimentos. Yo no recuerdo si el año pasado, o al menos no lo hablamos, de que hubiera alimentos en el sur. No, no, es uno de los comercios que se incorporó. En estos 80 comercios que se sumaron, que son aproximadamente 500 en total, se sumaron los supermercados. Porque tenemos que recordar que el hot sale nació como oferta de productos de lujo. Así nació, para que la gente tenga acceso, los que querían llegar a, por ejemplo, a, no sé, a un equipo de música. O a un celular bueno. O a un celular bueno que pudiera llegar. Así nació. Ahora lo del supermercado es totalmente novedoso. Bueno, con la inflación que hay. Me dijeron que la ropa... Eso es túpido. Señora, yo no puedo más real de eso. Me dijeron que la ropa también estaba en el hot sale, sobre todo el color mostaza. Están bellitas. Y los zapatos Animal Print también. Ay, pará, pará, pará. Mirá, mirá, los zapatos también. Núñe. Acá, mirá, allá. No puede haber tanta maldad, mi amor. Mirá, que no te vengas mañana de mostaza y de Animal Print, porque te vamos a escuchar todo el día. El remate es, y si esta semana te toca a vos. Pará, es que el Animal Print se usa. Yo también estoy de arriba. Mirá, cuando vos venís, al margen de los pasajes. Las chicas se pusieron de acuerdo para estar engamadas. No sé por qué es eso. Al margen de los pasajes. Gracias a Nueva York a 22 mil pesos, había aerolíneas de las líneas de bajo costo que vendían pasajes a un peso. ¿Cómo? De los internos pasajes de cabotaje que eran un peso más impuestos, entonces había ofertas. Después de las Torres Gemelas pasó eso, ¿se acuerdan? No, no, pasó casi dos días. Sí, de verdad. Bueno, pero atención con esas líneas, ¿eh? Atención con la low cost. Bueno, bueno, vamos a seguir porque ahora viene el Hot Week. Estamos dentro del Hot Week ahora. Se extendió el Hot Sale al Hot Week, así que si querés azúcar, si querés pasajes, pasajes a Nueva York no quedan, quedan otros. Pero bienvenido sea que este incremento en el comercio electrónico. La plata que se hubiera hecho Celia Cruz, ¿no? Es un estúpido. A mí no me pagan lo suficiente. Mañana no voy a venir, realmente. Mañana acá si alguien se quiere venir a sentar, porque yo no puedo más con este tipo. No puedo más, no me pagan lo suficiente. Bueno, oye, liviano, liviano. Te quiero. De shalom.